¿Cuáles son las 14 horas de certificar una enorme victoria de la movilización popular? Estamos a 14 horas de certificar una enorme victoria de la movilización popular. Tras 15 días de vigilancia constante, las 24 horas del día, en las que han participado ciertas personas haciendo turno en esta casa, vamos a poner frenos, si todo sale bien, al rodillo especulador del Ayuntamiento de Madrid. La solidaridad que se ha mostrado en el caso de Ferenito 29 ha desbordado todas nuestras previsiones. Esta noche había más de 150 personas durmiendo dentro de la casa. Ni siquiera callamos dentro, ha tenido que haber gente que se ha quedado durmiendo fuera en la acera. Por la mañana, desde las 6, otro grupo de gente ha abarrotado la entrada. ¿Qué hace que este caso sea tan especial? ¿Qué hace que en un caso como este, por una vivienda, se movilicen tantos cientos de personas y estén dispuestos a perder, digamos, parte de su vida por pasar aquí 24 horas defendiendo los derechos de esta familia? Pues desde que el 15 de junio de 2011, muy cerquita de aquí, en la calle Naranjo 14, se parece el primer desahucio en Madrid, hemos paralizado centenares de lanzamientos en nuestra comunidad. Sin embargo, en este caso, la victoria parecía mucho más difícil. La victoria en Ofelia Nieto parecía imposible. ¿Por qué? Porque no se trataba de un desahucio con una fecha concreta, sino que el Ayuntamiento disponía de 30 días hábiles para ejecutar el derribo en cualquier momento. ¿Vale? El Ayuntamiento podía lanzar la violencia del Estado contra tres familias y contra los vecinos sin ni siquiera avisar previamente. Cuando paralizamos el primer derribo, el 14 de agosto, pensábamos que solo estábamos aplazando lo inevitable. Aún quedaban 15 largos días en los que en cualquier momento podían venir a por nosotros. ¿Cómo se ha conseguido aguantar esos 15 días? ¿Cómo se ha conseguido que tanta gente se movilice para quitar de la cabeza al Ayuntamiento la posibilidad de intentar de nuevo ejecutar este derribo? Esta historia, sin duda, es una historia excepcional. En primer lugar, por la familia Gracia González. El Estado era una familia unida, luchadora, armada de un coraje nada común, que durante 10 años se ha enfrentado al Ayuntamiento. Pero para que esta historia fuese posible y para que la resistencia fuese efectiva, hacía falta algo más que una familia luchadora. Hacían falta centenares de personas que ya tras día han hecho guardia en esta casa. ¿De dónde ha salido toda esta gente? ¿De dónde ha salido la gente que ha hecho posible esta victoria? Lo que hemos vivido aquí es la activación de una red. Una red de asambleas de barrios y pueblos, de grupos de vivienda y colectivos, que durante los últimos años hemos peleado día a día para convertir el derecho a la vivienda en una realidad a través de la acción directa. Parando desautos a través de ocupaciones, a través de presiones en los bancos y en las administraciones públicas. En esta azotea se han dado cito a compañeros de los grupos de vivienda de Tetuán, Manotera, Chamberí, Barrio del Pilar, Lavapié, Ciudad Lineal, Latina, Usera, Carabanchel, Vallecas, Alcalá, Majada Onda, Aranjuez, Sierra Norte, Alcobenda, San Sebastián de los Reyes, Getafe, Girona, Guadalajara, Córdoba, incluso compañeras de Milán y todos los barrios que nos quedan por citar. Una constelación de luchas locales y de grupos de vivienda que aunque individualmente parecen modestas, si las analizamos individualmente, cuando se juntan, cuando todos nos ponemos a una, somos capaces de parar los pies al Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, tenemos que ver que lo que se ha producido aquí es la activación y la unión de una red de lucha por el derecho a la vivienda que está funcionando día a día de forma cotidiana y silenciosa en todos los barrios y pueblos de Madrid. Sin embargo, hoy no es todavía un momento para celebrar y tenemos muchas suspicacias y mucha preocupación por la actuación del Ayuntamiento. La ley de propagación portosa, que es la que funciona en este caso, no ofrece ningún tipo de garantías a sus víctimas. Sabemos que hoy a las 12 termina el plazo que el juzgado concede al Ayuntamiento para proceder a la entrada, al desalojo y al derribo, pero lo sabemos únicamente por una comunicación verbal que una funcionalidad de los juzgados de Gran Vía trasladó a la familia el abogado de la PAC cuando fueron a preguntar por la notificación que el juzgado realiza al Ayuntamiento. Es decir, para que lo entendamos, el auto judicial que permite la entrada de la vivienda se lo notifica a la familia, pero ese auto tiene un plazo, o sea, una validez de 30 días y esa validez empieza en el momento en el que es notificado al Ayuntamiento, no a la familia. La fecha de notificación al Ayuntamiento, que da comienzo y final al plazo, no la sabe la familia, ni tiene por qué saberla según la ley y según el funcionamiento de la Administración Pública. Por tanto, ahora mismo nosotros sabemos que hoy acaba el plazo únicamente por una comunicación verbal de una funcionaria. Por tanto, no nos fiamos del Ayuntamiento de Madrid. Tememos que pueda, de alguna manera, a través de una estratagema, intentar venir mañana o pasado y decir que recibió esa notificación más tarde, dado que nosotros no tenemos ningún escrito que garantice que esa notificación verbal es verdaderamente la fecha en la que el Ayuntamiento fue notificado. Además, como ya hemos comentado, el Ayuntamiento puede proceder mañana mismo, según la que haga el plazo, a pedir una nueva orden de entrada. Eso tardará unas semanas o unos meses, pero tampoco podemos estar tranquilos porque, una vez más, se lo notificaría el autojudicial que permite la entrada, pero no la fecha en la que empieza su validez. Queremos dejar claro una cosa al Ayuntamiento de Madrid. Si proceden a ejecutar el exahucio a partir de mañana, están incurriendo en una ilegalidad manifiesta. Concretamente, están violando el artículo 18.2 de la Constitución Española, que garantiza la inviolabilidad del domicilio salvo resolución judicial. Por tanto, si el Ayuntamiento entra aquí mañana, pasado o a partir de entonces, está allanando a la morada de la Gracia González. Está incumpliendo un derecho básico constitucional. Es increíble, como digo, que ni siquiera notifiquen a la familia cuando acaba el plazo. Es increíble que la familia esta noche no pueda dormir tranquila, no pueda descansar tranquila después de 15 días de resistencia, porque no está al 100% segura que verdaderamente ese autojudicial expire hoy. Ahora mismo hay un grupo de compañeros que, con el padre de la familia, con Francisco, están en los juzgados de Gran Vía 19, intentando solicitar una notificación por escrito que garantice que mañana ya ha finalizado el plazo de entrada.